¡Joder! ¡Joder! ¡Eh! ¡Para ya! ¿Te llamas? Leon ¿No eres muy locuaz? Soy Luis Serra Creo que tú y yo elegimos más lugar de vacaciones ¡Eh! ¡Para ya! Te mueves, me muevo Y estoy muy cansado Y ya veo qué planeas Supongo que no es tu primera vez ¿Eh? ¿Qué has venido a buscar, alguien? Veamos, ¿será una bella señorita? ¿La has visto? ¡Habla! Ahora Vale, les voy a hablar de mover a una señorita ¿Moverla? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero luego... Los vi arrastrando a alguien A la iglesia ¡Mierda! ¡Ahh! Contigo, te cuelgan Ni pensamos ¡No! 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 ¿A dónde vas? Nos vemos, amigo.